Hoy en Venga a mi Pueblo, el recomendado de la semana es el hospedaje Guayacanes. Los invitamos para que vengan a disfrutar de Carolina del Príncipe y se hospeden aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien ustedes, bienvenidos al hospedaje Guayacanes. Muchísimas gracias. El hospedaje Guayacanes cuenta con 12 habitaciones, las cuales cuentan con baño privado, agua caliente, televisión y servicio de Wi-Fi. Cuenta con cocina totalmente dotada para el uso de los huéspedes, dos salas de estar en primer y segundo piso, juegos de mesa, jacuzzi y está a tan solo tres cuadras del parque principal. En el hospedaje se ofrece también venta de souvenirs y como si fuera poco, servicio de parqueadero para moto. Ah, pero si tienes carro, no te preocupes, diagonal al hotel está ubicado un parqueadero. Oigan, y ahí no terminan los servicios. Este hospedaje es amigable con las mascotas y quien atiende es un amor de persona. Preserva tu habitación en el número 322-534-1129. Aquí les dejamos las redes sociales de hospedaje Guayacanes.